Lucha de gigantes Siento de entrar en un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo con una bestia detrás Dime que has mentido todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar Lo quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstro de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías Para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstro de papel falos de papel Arrof de papel No quiero que hay alguien más aquí Que ha sido la verdad Deja de engañar No lo sé Deja de engañar